Para llegar a la cima en la vida debes tener una mentalidad salvaje. Pero nadie nace salvaje, de hecho todos nacen débiles y frágiles. Solías ser un bebé llorando y quejándote si no conseguías lo que querías. Te enseñaré cómo convertirte en un salvaje pero debo advertirte, este video no es para pequeños débiles, es muy controvertido así que puedes salir del video si eres un débil. Vamos a repasar 6 cosas que liberan tu salvaje interior. Número 1. Hazte inmune al lavado de cerebro. La sociedad te ha lavado el cerebro para que seas un esclavo débil. Cuando digo esto la gente asume que estoy hablando de formas básicas de lavado de cerebro, como los sistemas educativos y las noticias. Pero la programación va mucho más allá de eso. La psicología moderna es un arma letal de lavado de cerebro. No hay nada que haya creado más gente débil que la psicología occidental y lo han hecho poniendo etiquetas negativas a la gente. Todo lo que podría ser un don se convierte en una maldición. Piénsalo, puedes tener mucha energía pero lo llamarán trastorno por déficit de atención con hiperactividad y te recetarán medicamentos para disminuir tu energía. Te sientes deprimido y puedes tener buenas razones para sentirte así también, pero en lugar de mirar lo que te hace sentir así, ese sentimiento se etiqueta como enfermedad mental y te recetan medicamentos que disminuyen tu fuerza vital. Si tienes mucha rabia dentro de ti, tal vez debido a tu infancia, en lugar de enseñarte a controlar tu rabia y usarla en tu beneficio, te etiquetan como un trastorno de salud mental. Lo llamarán trastorno explosivo intermitente y te darán un medicamento para sedarte. Es un medicamento que puede disminuir tu deseo sexual y causar disfunción eréctil. Etiquetas negativas junto con otros innumerables efectos secundarios. Entiendes el punto, cada etiqueta es negativa en la psicología moderna. No pueden ganar dinero si te diagnostican un don, pero ganan muchísimo dinero si te convencen de que te pasa algo. La industria farmacéutica es uno de los mayores negocios del mundo. Ganan dinero convenciéndote de que necesitas la medicación. Es una estrategia muy oscura y brillante a la vez. Primero te convencen de que te pasa algo y te dan la medicación. Cuando sufres los efectos secundarios de la medicación, te vuelven a diagnosticar un nuevo trastorno y te venden más medicación, lo que provoca nuevos efectos secundarios y nuevos diagnósticos. Es un círculo vicioso que se repite y acaba destruyéndote. Es una estafa. Ningún otro canal de superación personal expondría estas cosas como yo lo hago, y francamente ni siquiera estoy seguro de si se me permite hablar de esto en YouTube, pero estoy dispuesto a arriesgarme por el bien de hacer a mis seguidores más fuertes. Escuchen, la psicología occidental inventa más etiquetas debilitantes que las personas despiertas. Inventan géneros, inventan nombres para todo. Es imposible para un ser humano mantenerse al día con todas estas etiquetas negativas porque se inventa una nueva. Lavado de cerebro todos los días y francamente no estoy interesado en saber sobre ellos tampoco, porque no permito que estos pensamientos debilitantes entren en mi mente. Para convertirte en un salvaje necesitas proteger las puertas de tu mente de lavado de cerebro exterior, ese es el primer paso. No puedes ser un salvaje si tu mente está influenciada, eso te convierte en una marioneta. Número 2. Conviértete en un monstruo y contrólalo. La generación actual es débil, pero eso es bueno si eres un salvaje. Podrás conseguir todo lo que quieras porque puedes aplastar a todos los competidores con facilidad. La mayoría de los hombres no se volvieron civilizados por elección. La sociedad los ha domesticado desde el momento en que nacieron programados para ser un buen pequeño esclavo. Les falta algo crucial y es un monstruo interior. Jordan Peterson dijo una vez que debes ser un monstruo y luego debes aprender a controlarlo. Tienes razón, pero lo que se le olvidó añadir es que deberías aprender a controlarlo lo antes posible. Lo digo porque yo solía ser el monstruo sin autocontrol y he causado mucho dolor y sufrimiento. Mi pasado fue muy oscuro y por eso he sido un monstruo la mayor parte de mi vida. Era necesario para sobrevivir y cualquiera que venga de una parte del mundo más violenta o peligrosa entenderá lo que quiero decir. Sin embargo, por falta de conciencia y autocontrol, he hecho daño a mucha gente en mi vida. Algunos pensamientos todavía me persiguen y me despiertan en mitad de la noche, pero eso no significa que ser un monstruo sea malo en sí mismo. Cualquier superhéroe que conozcas es un monstruo con autocontrol. La verdad es que ser un monstruo solo es malo si no puedes controlarlo, porque eso es lo que te convierte en un villano. No te equivoques, yo sigo teniendo ese mismo monstruo dentro de mí, nunca me libraría de él, de hecho lo saco a relucir cada vez que lo necesito. Y si tuviera que elegir entre ser civilizado e inofensivo o quedarme con el monstruo, me quedaría con el monstruo. Lo bueno de ser hombre es que podemos hacernos más fuertes los unos a los otros. El hierro afila al hierro y, sin embargo, la mayoría de los hombres se rodean de amigos débiles. Se vuelven más blandos debido a su grupo de amigos, en lugar de más fuertes. Piensen en lo que he dicho por un momento. Como hombres tienen el don de fortalecerse mutuamente y, sin embargo, eligen solo buscar consuelo juntos, bebiendo cerveza, jugando videojuegos y haciendo otras actividades rápidas de dopamina. No hay mayor desperdicio que rodearse de hombres blandos. Deberías rodearte de hombres que tengan algo que probarse a sí mismos. Hombres que se presionan a sí mismos incluso cuando nadie les ve, porque cuando juntas a dos hombres que tienen algo que demostrar, se presionaran mutuamente hasta el límite. No importa si es financiera, física o mentalmente. El hierro afila el hierro en todos los ámbitos de la vida. Número 4. Escucha tus instintos. Si algo no te parece bien o tienes una sensación extraña sobre algo, tómatelo en serio. Puede que no haya una razón lógica o explicable por la que te sientas así, pero eso no significa que no sea válida. El lenguaje corporal no miente, los instintos están ahí por una razón, confía en ellos, escucha a tu cuerpo. Número 5. Ponte primitivo. De niño eras mucho más primitivo de lo que eres ahora. Perdemos esa ventaja debido a la programación social. Juega, entrena, corre, gatea, nada, salta, ensuciate, come alimentos deliciosos directamente de la tierra, conecta con la tierra, sal al aire libre, piensa, socializa con los demás, respeta los ritmos naturales de la vida. Número 6. Enriquece tu mente. Llena tu mente con contenido de calidad. No consumas basura sin sentido. Si te gusta la música, escucha música que deje fluir tu mente con energía, visión e impulso. Escucha música que te haga sentir imparable. Mira contenido que aumente tu carácter y espacio de conocimiento. Vive experiencias que enriquezcan quién eres y te den un sentido a esta vida, es la única que tienes. Si te ha gustado el video de hoy no olvides dejar un like y comentar tu opinión al respecto, ya que nos encanta conocer la opinión de nuestro público, para ver la siguiente forma de subir de nivel como un hombre mira estos videos. ¡Suscríbete al canal!